Sí, señor. Pico Dufino, a ver, se habló mucho en este programa de Shock Lender y todo el tiempo y toda esta semana cuando este sujeto empezó a revelar alguna de las matufias que hizo, según él, con este funcionario del gobierno. Esto está en manos de la justicia, en manos de Ollarvide, quizá en 16 años y medio, como en el caso de las armas, se resuelva algo. ¿16 años y medio? Bueno, eso es lo que tardó el caso de las armas. ¿Vos no vas a estar dentro de 16 años y medio? Acá seguro que no. Acá seguro que no. A ver, Shock Lender, vos tenías dos o tres datos interesantes. Sí, cositas que quedaron de lo que dijo hoy. Hoy en el Congreso. Sí, hoy en el Congreso. Dos cosas. Una que llamó la atención, que dijo que en la imprenta que tiene la fundación de las madres, se habrían impreso los afiches esos famosos, ¿te acuerdas donde nos escracharon un poquito? Periodistas, jueces, bueno. Dijo eso. ¿Te invocaron ahí? Dijo eso. Estaba bastante invocado, sí. Sí, por abajo estaba. Pero, sí, sí. Así que, ¿quién dice Shock Lender que lo hicieron antes en la fundación de las madres? Otro dato interesante. Otro dato interesante. A ver. Poniéndolo en boca de quien lo dijo, ¿no? A ver, vamos a suponer que fuese cierto, vamos a suponer. Pero esto me cierra en algún punto. Sí. Cuando era el tema de la ayuda a la provincia de Santa Fe. Sí. Lender no, Lifchi sí. Por eso Lifchi tiene la cantidad de planes que tiene la ciudad de Rosario debido a... A la gobernación no, al intendente Rosario sí. Exactamente. Los dos son socialistas. Los dos son socialistas. Pero uno hablaba con el gobierno nacional y el otro no. Bueno, yo digo, uno hablaba mucho más con Julio debido que del otro. Hay que hablar con un debido. Desde el principio hay que hablar con un debido. Bueno, un tantito malo que dijo Shock Lender hoy, dijo que según él, siempre según él, son denuncias que después tienen que ser comprobadas porque el sujeto emisor de la denuncia es altamente sospechable. ¿Por qué tienen que ser comprobadas? ¿Por quién? Por la justicia. Ah, la justicia. Por la justicia, sí. Que dijo que el número tres de la Secretaría de Inteligencia, lo que era la SIDI antes, ahora se llama Secretaría de Inteligencia, lo apretó, le dijo, lo citó en un café y le dijo, mira, no hables más, dejá que la causa se hunda. Después de octubre nosotros ganamos las elecciones y vos zafás. Sí. Eso dice Shock Lender que le dijo un tipo de la SIDI. Sí, hay quienes lo tomaron de una manera un poquito más amigable. A ver. Que, bueno, que dijeron que en verdad no había sido una apretada. Sí, ¿no? Que dijo, mira, ¿sabes qué? Esto lo arreglamos con un Jarvide. Como diciendo, flaco, dejá de hablar. Así lo interpretaron algunos diputados. Digo, otros lo interpretaron como vos decís. Es verdad. El problema de las cosas que dice Shock Lender es que algunas parecen tan ajustadas a lo que se supone son algunos funcionamientos de la política y de la justicia que eso lo hace increíble, mucho más creíble lo que es Shock Lender personalmente. Sin duda. La justicia debería, sin duda, también, investigar esto, meter un poquito... No en 16 años. Es de esperar que no. Exacto. En mucho menos, en cinco semanas, viene la elección. Se eligen, entre otras cosas, y lo dijo Eduardo Amado hace un ratito, candidato, intendente en toda la provincia de Buenos Aires. Y dijo Adolfo Rodríguez al tema de Vicente López, gran pelea en Vicente López, elección que se está polarizando. Se está polarizando, entre otras cosas, porque según la última encuesta, que anda dando vueltas allí, al otro lado de la General Paz, Jorge Macri está entre cuatro y cinco puntos arriba de Enrique García. Enrique García es el japonés García, fue intendente Vicente López, un intendente emblemático, pero desde 1987 es intendente. Encuesta que se hizo ya cuando se había conocido, no la declinación de la candidatura de Julio Cereza, que es el candidato a Sabatela, pero sí la de Real, que Leonardo Real, que era el que apoyaba a Daniel Scioli. O sea que... Lo dejan sólito a el japonés García, todo el kirchnerismo, el oficialismo lo acompaña para que safe y salve la intendencia. Efectivamente. Y toda la oposición para con Jorge Macri. Bueno, no toda. El que ha bajado la candidatura lo dijo Adolfo Rodríguez, fue Alberto Rodríguez, la de Arnaldo Bresiani, que era el candidato de Rodríguez, ya se bajó. Y hay otra negociación en curso, de parte de Jorge Macri, del macrismo, con el candidato de la coalición cívica, Luis Parodi. Para que se baje. Pero ¿sabes por qué es la negociación? Sí, para que se baje. No lo sé. Porque Luis Parodi es un hombre muy ligado a Patricia Burry. A Patricia Burry. Bueno, Patricia Burry, alguien dice, va a terminar el pro prontito. Bueno. No todavía. La cuestión es que, ¿por qué hablamos tanto de Vicente López? Porque es un intendente, el japonés García, es un tipo emblemático entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque es un radical que se hizo kirchnerista. Antes era radical, recontra radical y conservó para el radicalismo la intendencia, cuando el radicalismo era arrasado en todos lados. Y además porque es el municipio donde está la quinta presidencial. Está la quinta presidencial. Es el intendente del presidente. Y hay un apellido Macri dando vuelta. Y hay un apellido Macri. Sí, señor. Por esas cosas lo decimos. Para ir cerrando el picado, Eduardo, un par de datitos de, ya que estamos hablando de provincia de Buenos Aires, de los candidatos que no estuvieron acá. Scioli. El fin de semana que viene, entre sábado y domingo, va a ser como 10 o 12 distritos del Gran Buenos Aires. Va a andar en Florencio Varela, la Matanza Moreno, Almirante Brown. Empieza, le agarra Scioli esa compulsión por... La Scioli manía. Claro, por aparecer en cuatro... el don de ubicuidad, ¿no? Apareció con escola y la pelota de básquet. Después del título del preolímpico. Sí, señor. Entonces, esto es el fin de semana. Después vienen dos semanas de Scioli. Hoy me contaban. En dos semanas va a visitar 42 ciudades del interior bonaerense. Helicóptero, baja, foto, aplauso, medalla y beso, sube al helicóptero y hace otra. Hace tres por día. Después viene, de todos modos, está con la presidenta, cuando la presidenta lo llama para un acto. Va a haber un hiper, un hiperciolismo en campaña. En los próximos 15, 20 días, seguro quedan en lo que es la mitad de lo que queda de campaña. Y el otro dato es del otro candidato, digamos, más o menos el que quedó bien parado, que es Francisco de Narváez, que larga la semana que viene una campaña que va a tener un componente inédito, que es una campaña intensísima por Internet. Apuntando al público joven y informatizado. Campaña por Internet. Se va a ver en lugares donde normalmente las campañas no entran. Tiene una identificación. ¿Cuál? Esa es estrategia kirchnerista. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo... Ah, trabaja mucho. Bueno, comenzó la idea de hacer la política a través de... De las redes sociales. Las redes de Twitter, Internet, Facebook. Yo te digo, va a haber mucho de Narváez en Internet, y va a haber un de Narváez que con Ramiro Agulla haciéndole la campaña, digo, le va a ir mejor o peor, pero la campaña se va a hacer. Vos decís que habrá que empezar a escuchar la radio. ¿Por qué la radio? Porque todo va a estar inundado por publicidad. Va a haber de todo. Bueno, ¿hasta acá el picado? Sí, señor. El nuestro, el fresquito. El nuestro, el fresco, el fresco. Che, no compren imitaciones, muchachos. No, y lo que queda en la heladera porque se pone malo. En un minuto venimos para cerrar Código, sí, con el medallero de cada jueves. ¡Gracias!